Se mantiene la corrección en la serie de precios de Telefónica, que se acerca ya al primer nivel de soporte que presentan los 12 euros. En estos niveles se encuentra el retroceso del 38,2% de Fibonacci, correspondiente al impulso alcista de mediados del mes de marzo. Si acabamos viendo una señal de fortaleza en estos precios, esto sería una señal de fortaleza importante que nos haría pensar en un ataque inmediato a los máximos anuales que presentan los 12,94 euros. No obstante, entraría dentro de la normalidad una extensión de los descensos hasta el nivel de los 11,70 euros, 50% de corrección y donde los precios confluyen la media de 200 sesiones. Estaremos muy pendientes a la aparición de una señal de fortaleza que aprovecharemos para volver a posicionarnos en el valor. Gracias por ver el video.